La Consejería de Educación está realizando las polémicas pruebas de conocimientos y destrezas indispensables a los alumnos de tercero y sexto de primaria y tercero de la ESO. Estas pruebas consisten en unos exámenes estandarizados para todo el alumnado el mismo examen. Se evalúan conocimientos de matemáticas y de lengua, son fundamentalmente conocimientos memorísticos. No tienen para nada en cuenta la diferencia de los centros, de dónde parte el alumnado, de dónde parten los centros, los recursos con los que se dotan a los centros, son unas pruebas que están al margen del contexto. Unas pruebas que la comunidad educativa madrileña rechaza y que muchos padres y madres están boicoteando. Decidí no llevar a mi hijo a que hiciese la prueba de tercero. Hasta ahora no han servido en ninguno de los casos para ayudar ni a los centros, ni a los alumnos y alumnas concretas que puedan tener dificultades de aprendizaje. Lo que ha supuesto es la clasificación de los centros en un ranking y meter más presión a los alumnos que ya en tercero de primaria me parece excesivo que los alumnos estén sometidos a presión de rendimiento conforme a unas pruebas estandarizadas. Es una prueba que para lo que sirve es para hacer un ranking, hacer público el ranking, poner los centros a competir en un mercado educativo. Es un instrumento más al servicio de la privatización de la educación que en Madrid. Es una política clave en materia educativa. Comisiones Obreras y el resto de la comunidad educativa continuarán denunciando esta prueba que nada tiene que aportar a la educación del alumnado madrileño. Pedagógicamente son absolutamente ineficaces. Si siguieran las cosas igual, yo seguiría sin llevar a mis hijos e hijas a hacer esas pruebas, por supuesto.